¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como sabéis, este juego es bastante viejo, no suele haber mucha gente, pero bueno, aquí os dejo el truco. Y bueno, os dejaré aquí con una canción de nuestro canal de música, de BPMusicHD, que lo tendréis en la descripción. Que subimos música sin copyright, por si la queréis usar en vuestros vídeos. Y bueno, como sabéis, si queréis mandarnos algún truco de cualquier juego, o sea, de un Call of Duty nuevo, o de un juego retro, o de lo que sea, nos lo podéis mandar por mensaje privado y lo subiremos. Y nada más, aquí os dejo con el vídeo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.